Con motivo del acto de presentación del nuevo monoplaza del Atlético de Madrid para el Super League Fórmula, el presidente Enrique Cerezo habló de las negociaciones del club de cara a la próxima temporada de la Liga BBVA. Yo creo que realmente nosotros el puesto de soldado lo tenemos bien cubierto delante. Eso no quita para que nos pudiera interesar, pero en un principio está fuera de nuestra órbita. Entre los intereses del club está la continuidad de Thiago en el conjunto rojiblanco. Thiago va a ser una conversación, no voy a decir que muy rápida, va a ser una conversación normal. Va a ser una negociación normal donde a nosotros nos interesa que el jugador siga, pero en unas ciertas condiciones. En cuanto al uruguayo, Cereza aseguró que no ha recibido ninguna oferta por Forlán. No hay ninguna oferta ni de Francia, ni de la Premia, ni de Italia. A la espera de noticias, la entidad colchonera trabaja por conseguir un equipo de garantías de cara a la Liga BBVA. Como decía ayer Antonio López del Capitán, no se nos pasa ni por la cabeza quedar los novenos, queremos quedar entre los cuatro primeros. El objetivo es que el Atlético de Madrid despunte la próxima temporada en la Liga BBVA. Gracias.